Creo que no ha confirmado si estaba o no ahí dentro. Podríamos decir que la idea de estos atentados del viernes habría nacido en Siria, que se habría planificado en Bruselas y que finalmente se habría ejecutado, como ya sabemos, en Francia. Bueno, es el planificador, según los investigadores, de los atentados de este viernes en París. Abdel Hamid Abaud, 28 años, ha vivido en el barrio de Bruselas, en Molenbeek, cercado estos días por la policía, estaba desaparecido desde que en enero se desmantelara una célula terrorista de la que él era cabecilla. Ahora el Wall Street Journal asegura que estaba siendo monitorizado y que justo hace un mes iban a dirigir contra él un ataque aéreo, pero que le perdieron la pista. Sorprende que hace unos meses, en la revista del grupo terrorista ISIS, le hicieran una entrevista. El número es del mes de febrero, del 15 de febrero, un mes después del ataque a Charlie Hebdo en París, y que por cierto ocupa buena parte del número de esta revista de propaganda de ISIS. Abdel Hamid, al que la revista apoda Abu Umar al-Baliki, junto con otros dos jóvenes, proponen parte de esa célula y relata cómo consiguió llegar a Bruselas. Le pregunta a la revista, ¿fue difícil llegar a Bélgica? Y él responde, nos enfrentamos a numerosos desafíos durante el viaje, pasamos meses intentando encontrar un camino hacia Europa y con la fuerza de ala tuvimos éxito llegando a Bélgica. Entonces fuimos capaces de obtener armas y conseguir una casa segura mientras planeábamos llevar a cabo operaciones contra los cruzados. Todo esto se nos fue facilitado por ala, no hay fuerza ni poder, excepto los de ala. Teniendo en cuenta que tras lo ocurrido en Charlie Hebdo, su fotografía circulaba entre los investigadores, le pregunta a la revista cómo consiguió, no se ha reconocido, dice, fui parado por un oficial que me contempló para compararme con una foto, pero me dejó ir, no vio el parecido. Esto no fue otra cosa que un regalo de ala. Y atención porque relata cómo asaltaron el piso que compartía con sus otros dos compañeros terroristas, la policía belga, cómo fue ese asalto. En esa operación que tuvo lugar el 15 de enero, una semana después de la masacre de Charlie Hebdo, él consigue escapar, no así los otros dos terroristas, dice, Abu Zubair y Abu Khalid estaban juntos en la casa y tenían listos armas y explosivos. Los infieles llegaron con más de 150 soldados franceses y belgas de unidades especiales y se produjo un tiroteo de 10 minutos. Le pregunta a la revista, si no estabas junto a ellos en el asalto, ¿por qué te convertiste en un sospechoso? Y responde, la inteligencia me conocía de antes y ya había estado en prisión. Tras el asalto en la casa averiguaron que había estado con los hermanos y que teníamos planes juntos. Reunieron a agentes de inteligencia para detenerme. Dice, detuvieron musulmanes en Grecia, en España, Francia y Bélgica para capturarme. Gracias a Alá, todos los detenidos no estaban conectados con nuestros planes. Espero que Alá libera a estos prisioneros de los cruzados. Repetimos, esa operación policial, a la que se refiere, tuvo lugar una semana después de la masacre de Charlie Hebdo en Bruselas. Van a ver imágenes de aquella operación en la que las fuerzas de seguridad belgas, no son estas, se rompieron en la vivienda en la que se refugiaban los yihadistas, se hablaron entonces las fuerzas especiales belgas de intercambio de disparos durante largos minutos con armas automáticas. Fue en la ciudad de Bébier, según informó entonces, dos murieron y uno más resultó herido, aunque aseguraron fuentes policiales que a ese tercero lo detuvieron. Con esta operación, decía, se habían evitado atentados terroristas de envergadura y que iban a cometerse de inmediato. La policía, evidentemente, estaba tras él, tras este joven de 28 años, belga, como decimos, aunque de origen magrebíen. Los vídeos que existen sobre él ironizan sobre los cuerpos de sus víctimas. Unas imágenes grabadas en Siria, por cierto, donde combatió en las filas del Estado Islámico. Bueno, está visto que en ese piso belga faltaba por apresar Abdelhamid Abaoud. No sabemos si hoy estaba o no en ese piso de Santengar. Abaoud.